Había una paritaria que se había firmado hace un tiempo y habían quedado de poder juntarse nuevamente y que no se pudo para poder terminar de regularizar esta situación de los trabajadores. Así que ayer el gremio había llamado a un paro, a una retención de servicios de los empleados de la trochita. Esto lógicamente lo viene trabajando el ministro Leandro Cavaco ya hace más de un mes, desde que asumió, trabajando para poder encontrarle la solución a esta problemática de los empleados de la trochita. Así que bueno, ayer cuando nos enteramos de la noticia de que había un paro, lógicamente se charló con el gremio y se pudo dictar una conciliación que es hasta creo que por 15 días hábil y una cosa y se juntarán nuevamente las partes para poder encontrarle una solución definitiva a este tema. Y lógicamente bien para la zona de Esquel, con mucho turismo en la zona, el trencito saliendo lleno, todos los viajes que tiene programado, pero además en esta semana ya se agregaron creo que dos adicionales más para salir. Siempre hay un cupo de un número que tenemos acá en Esquel, que son 145, 150 pasajeros y siempre sale lleno. Teodoro, frente a la situación que se está viviendo, usted pertenecía al ex Corfo, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Con esta nueva ley de ministerios somos dependientes del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, así que bueno, estamos bajo esa órbita y bueno, lógicamente trabajando para poder empezar a arrancar, porque como todo cambio se genera un tiempito de imponer, pero el ministro está abocado plenamente a eso, con todo el resto de funcionarios y su equipo trabajando en eso, así que bien. ¿Le han trasladado algún tipo de preocupación los trabajadores de Corfo frente a este cambio que se da? No, no, por el momento no. La situación de la gente de la zona de Cusamen con respecto a las Tucuras, Teodoro, ¿han implementado también alguna modalidad de trabajo en este tiempo? No, lógicamente desde que se empezó con el brote de Tucura, ya hace más de dos meses hay gente que está abocada a eso, trabajando en esto, esto nos ha pasado, tuve una experiencia propia en el 2016, también con un brote muy importante de la Tucura, ahora nuevamente en el 2019, y lógicamente haciendo todo lo que está a nuestro alcance de poder estar trabajando en ese sentido para que la Tucura no llegue ni a la vivienda, ni vaya a atacar por ahí una chacra de pasturas, están tomando las prevenciones con el tema de que hasta hace un poco de tiempo por ahí que caían en los pozos de agua, o sea, hay gente abocada a eso, tanto del Ministerio como de otras instituciones, lógicamente de Ex Corfo, personal de la Municipalidad, también del mismo Cusamen, lógicamente que nunca alcanza, a veces todos con... nunca alcanza de poder darle respuesta a toda la gente, pero lo básico, digamos, de poder estar al lado de la gente se hizo. ¿La situación a hoy, cuál es? ¿Ha disminuido la cantidad? Sí, en esta época ya por una cuestión del ciclo que tiene la Tucura, empieza a disminuir, pero no es para quedarse tranquilos, siempre hay que estar atento, se va a trabajar durante todos los meses antes de que pueda tener nuevamente algún brote importante en la próxima temporada. Gracias. 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 Gracias.